La sentencia constitucional que establece que la asociación automática solo se aplica en el caso de la presidencia es considerada ambigua, dando lugar al análisis jurídico de conveniencia según el expresidente de la CONALAP, quien también observa que la dicha sentencia se pronunció un recurso directo de nulidad, declarando el mismo infundado y que se resolvieron si hubo golpe de Estado o la asociación de Yanine Áñez fue constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional que la suscriben están resolviendo un recurso directo de nulidad, es decir, se está cuestionando si es que las autoridades que son de la Cámara de Diputados o eran de ese momento, tenían o no competencia para realizar los actos que han realizado. Eso es lo que se resuelve. No entra ni a decir que hubo golpe de Estado, como alguien dice, ni a decir lo contrario, como también alguien dice, que la sucesión de Yanine Áñez fuera constitucional por lo que esa sentencia resuelve. Lo que esa sentencia resuelve es si los actos de entonces el presidente de la Cámara de Diputados y quien renunció por Twitter y sus circunstancias tenían competencia o no para hacer. El emitir un comunicado para dar a conocer sus fallos por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional es una ociosidad y pasa a ser absurdo ya que generaría malinterpretaciones de los mismos, dijo la ex autoridad.